... ¿No ves por ahí? ¿Qué rojita? ¿Está en timón? ¿No te hace leves? Andemos. No, de la otra me dejó. ¿Sí? ¿No me dijo, Betina? ¿Sí le dije? Sí, dijo usted. ¿La bolsa de jabón vamos a comandar? ¿De la otra me dejó? ¿De la otra me dejó? ¿Dos mil? ¿De las latas de piada? Ah, la nova, la nova. Sí, fue nova. Eso, Betina, tú vas. ¿Y otra nova? ¿A qué hora llegáis? ¿Cuánto te va a ir entrando? Eh, Tire. Gracias. No, pues, si la va a echar ahí, cuando viene la nave, la va a la vuelta, abajo, la vuelta se está despediendo. Se despediendo tanto, tanto calor. 30 años. ¿Y vos? Es que voy a elegir la polera. Ah, ya. No, pero si nos colocamos acá. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Ay, qué me enseñó. Sí. ¿Pero cuento de la cochina? Ah, lo mío. Sí. ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando? ¿Qué hace? Fíjate en la talla, amor. Más. ¿Se corta? Mira, tan bonita. que bonita es polera pero no es mi talla vamos ya llevo las mías vamos estoy aquí atrás hola amigas hola amigos bueno fuimos a la feria y es una de las maneras para poder ahorrar para la colección miren miren esta preciosura de polera aquí hay varias entonces compro ropa usada americana esta es la otra está muy muy buena son de muy buena calidad esta me encantó esta me encantó miren 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 muy muy buenas esto me cuesta siete dólares no no 2 dólares 2 dólares y medio 2 dólares y medio más o menos entonces miren que precioso está impecable una final de un fútbol secundario pero está excelente son de muy buena calidad ya en relación a la mugre que vive acá que vale mucho dinero 8 o 8 veces más que esto 10 veces más es una opción para poder ahorrar y dejar algo para las colecciones saludos mis amigos desde el espíritu del viajero saludos 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 saludos